¿Usted quiere meterse en un problema legal conmigo? ¿Usted quiere meterse en un problema legal conmigo hablándome estupideces de que le estoy secuestrando? Tráeme de nuevo si quiere, gráeme 20 veces, no sea babosa. Usted es un malcriado. Usted es un malcriado, no sabe respetar a una mujer. Antes de todo soy una mujer. ¿Los hombres y las mujeres no somos iguales? Antes de todo soy una mujer. ¿No dicen que somos iguales que los hombres y las mujeres? ¿De dónde ha sacado que las mujeres son distintas? Me ha tratado mal, me ha denigrado como persona, me dijo que era una babosa, que es donde había estudiado, que era un senescape, un montón de cosas. Los audios y videos que Día D mostrará esta noche permanecieron misteriosamente ocultos durante más de año y medio y son la muestra irrefutable de lo que ocurrió mientras el regidor Pablo Secada Helguera conducía por las calles del distrito de Surquillo luego de una intervención policial. Aquella tarde, el economista de la tantas veces mentada maestría en la Universidad de Chicago vestía de impecable blanco, pero no manejaba solo. Estaba acompañado por una mujer policía que registraba paso a paso lo que el hoy precandidato a la alcaldía de Lima por el PPC vociferaba sin control mientras la suboficial pretendía guiarlo hacia una comisaría. Pero esta historia, ocurrida el jueves 19 de julio del año 2012, empezó varios minutos antes, cuando Secada, al timón de su moderna camioneta Mazda CX-3, se dirigía a una reunión de trabajo por la avenida Villarán en el distrito de Surquillo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando el regidor pepecista se topó con una operación policial conjunta en el cruce de las avenidas Tomás Marzano y Villarán. ¿Aló? Hola, buenas noches. Con la técnico María del Pilar Luna. ¿Y ella habla? ¿Qué tal, técnico? ¿Le habla Carlos Orbegoso del programa Día D? Mire, de ese tema, primero tendría que pedir autorización a mi comando porque yo no puedo dar declaraciones. Pero de ese caso, mire, le voy a decir, ese señor a mí me ha agredido físicamente, me ha agredido verbalmente. Esta es la voz de la suboficial María del Pilar Luna Véter, la mujer policía que a mediados del año 2012 recibió gruesos insultos y agravios al interior del vehículo del regidor municipal. Lo que pasa es que yo le intervengo y el señor se da la fuga. Mis compañeros lo han traído para que yo lo vuelva a intervenir. Ahí nos damos cuenta que el señor tenía su licencia vencida y las lunas polarizadas estaban. No tenía. Porque yo le dije al señor para ir a la comisaría. El señor muy gentila, en todo momento, primero, gentilmente me hizo subir a su carro. Y en el transcurso de eso comenzó a decir barbaridades. Según la versión de la mujer policía, los problemas con el intervenido empezaron recién cuando el vehículo emprendió la marcha utilizando una ruta diferente a la indicada. Fue por eso que ella decidió activar la grabadora de voz de su teléfono celular. El contenido de los audios y del video obtenidos esta semana por la unidad de investigación de ATV y que en suma tienen una duración de casi 18 minutos, es simplemente sorprendente e indignante. A continuación, todo lo que ocurrió al interior del vehículo de Pablo C.K. Delguera, el 19 de julio del año 2012. La suboficial de la policía, María del Pilar Luna Véter, decide activar su grabadora para registrarlo todo al ver que el conductor intervenido no toma la ruta que ella le indica para llegar a la comisaría de Surquillo. Estos son los audios y el video del día de furia del precandidato Pablo Secada. De pronto, Pablo Secada pierde completamente los papeles y profiere frases humillantes contra la dama uniformada. ¿De dónde ha salido usted? ¿La han recogido en la calle o qué le ha pasado? ¿Se ha volteado la cabeza? No me insulte, no me insulte. No me insulte. Yo soy el que estoy perdiendo el tiempo. Y ustedes son los que no están agarrando a los ladrones, violadores y asesinos haciendo su trabajo. No me insulte, no me insulte. No respeto un centímetro a su institución plagada de gente corrupta, ineficiente y siguiendo procedimientos formales imbéciles mientras no se puede vivir en Lima. Gracias a que ustedes están pintados en la pared o son parte de las bandas de soquestradores, asaltantes y violadores y ladrones. La gloriosa y benemérita Policía Nacional del Perú. La situación se pone mucho más áspera y la suboficial natural de Apurímac, con 13 años de servicio en la Policía Nacional, decide activar su cámara de video para registrar todo lo que el exaltado conductor le decía. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Si ustedes, la confianza que tiene la población de ustedes es uno de cada diez, confío en ustedes. Ya, ustedes tampoco, no les se puede confiar en ustedes tampoco. Yo te pago su sueldo. Sí, así. Está bien, señor. Usted me paga mi sueldo. Así es, yo te pago tu sueldo con mis impuestos. Está bien, me parece perfecto. Para aguantarte tus estupideces. Está bien, señor. Así es la vida. Batida en la avenida Villarán. ¿Por qué no van a San Jacinto? ¿Por qué no hacen una batida en San Jacinto si son tan vivos? Señor, regrese por la misma avenida para ir a la comisaría. Yo me voy a poner papeleta por seguir la ruta que me da la gana. Señor, regrese a la comisaría. Me da la gana, señorita. Póngame papeleta por desacato si quiere también. Piense bien lo que está haciendo, señor, por favor. Yo voy a pensar bien, señorita. Le estoy diciendo que usted piense bien. Yo voy a saber que mi breta ha vencido. Piense bien, piense bien las cosas que está haciendo, señor. Después... Me voy a meter la paciencia, señorita. Acúseme por secuestro y luego voy a meter un juicazo que te va a acordar de mí hasta que se muera, señorita. Dentro de la ley, sin ningún uso, en ninguna influencia. Señor, piense bien lo que está haciendo. Piense juicio por secuestro, por favor. Ya se ubicó a dónde tengo que ir. Luego de un interminable minuto de tenso silencio, secada ya más calmado, le dice la mujer policía que no sabe dónde queda la comisaría de Surquillo. Señorita, yo no sé dónde queda la comisaría. Regrese por el mismo lugar, señor. No voy a ir por el mismo lugar. Ya, señor, haga lo que usted desee. ¿Usted puede decirme otra ruta o se va a emperrechinar en ir por la ruta que a usted le da la gana, señorita? O la comisaría que enviará. Señor, de acá va a doblar a la izquierda y se va hasta Angamos. Y de Angamos, agarra todo a Angamos, de frente hasta tres cuadras antes de llegar a la vía expresa. Eran casi las 6 y 30 de la tarde. El cielo de Lima empezaba a oscurecer y de pronto el intervenido Pablo Secada decide cooperar con la policía y sugerirle que sancione a otros conductores infractores que él iba identificando una interminable ruta hacia la comisaría de Surquillo. ¿Por qué no lo para él, señorita? Mira lo que ha hecho. Luego de tres minutos de silencio, Secada continúa. Mira, hay otro, señorita, fíjese. Usted no es policía, debería pararlo. Ese también se ha pasado encima de la línea María. No voy a hablar con usted, señor. Tercero, señorita. No voy a hablar con usted, señor. Cuarto, señorita, fíjese. No voy a hablar con usted, señor. Todos están cometiendo infracciones de tránsito. Es un malcriado, señor. ¿Usted no es policía de tránsito? Usted no es. ¿No es policía de emergencia? Usted es un malcriado. Usted es un malcriado. Malcriado, malcriado. Usted es un malcriado, no sabe respetar a una mujer. Es aquí donde Pablo Secada hace una singular y furibunda interpretación de la reclamada igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres para luego acusar de estadísticamente corrupta a casi toda la institución policial, incluyendo en el paquete a la mujer policía que lo acompañaba. Antes de todo, soy una mujer. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Antes de todo, soy una mujer. No dicen que somos iguales que los hombres y las mujeres. Antes de todo, soy una mujer. Antes de todo, soy una mujer. ¿De dónde ha sacado que las mujeres son distintas? ¿No dicen que son iguales? Se ha venido de una madre, por si acaso, señor. ¿Y eso qué tiene que ver, señorita? Se ha venido de una mujer. Los hombres y las mujeres somos iguales. Se ha venido del vientre de una mujer, por si acaso. Los hombres y las mujeres son iguales. Y en promedio, los policías son corruptos. Entonces, usted no tiene valor. La mayor probabilidad es que usted sea corrupta porque es policía. Y la mayoría son corruptos. Siga hablando, señor. Así es. Más de la mitad de los pombos son corruptos. Sí, está bien, señor. Es la estadística. No es ni una opinión. Está bien. Muy bien, señor. Siga hablando. Así es. Mientras que los ciudadanos menos de la mitad somos corruptos. O sea, lo que más probable es que usted sea corrupta y yo no. Sí, señor. Así es la historia. Es una pena, señorita, pero así son las estadísticas. Me va a tener que probar usted, señor. No, no, no. Me va a tener que probar. Es una estadística. Me va a tener que probar, señor. Estadística. Estadística. Usted está diciendo hacia mi persona que yo soy corrupta. Probabilidades. Probabilidades. No, señor. Lo más probable es que usted sea corrupta. Ya, señor. Hay ido al colegio, le han educado. ¿Entiende lo que he dicho? Mire, señor. Lo más probable es que usted sea corrupta. Ya, perfecto, señor. Lo más probable es que yo no sea corrupto porque usted es policía y yo soy ciudadano. Ya, señor. Así es la historia. Usted me está difamando por si acaso. ¿Difamando? Me está difamando. ¿Por qué no me acusa por difamación también? Ya tendríamos dos juicios. Secuestro y difamación. Ya, señor. Que estudió la ley de esa hora usted. No se me escape, seguro. Cuatro patas han hecho infracciones en sus narices y no pasa nada. Así es la Benemérica. Cinco, como el anterior. Estoy muy ocupada filmándome para publicar. Sí, señor. Estoso. Respétenme porque soy un ser. Respétenme porque soy parte de una institución intachable, llena de gente proa, que trabaja al servicio del país, que no le genera problemas a los ciudadanos, que los defiende y los protege. En la parte final del video, el regidor Pablo Secada le recuerda a la suboficial Luna Vetter que el entonces ministro del Interior, Wilber Calle Girón, fue uno de los militares que firmó la cuestionada acta de sujeción a Montesinos en 1999. El ministro del Interior no firmó una carta diciendo que Montesinos tenía razón. Ese no es su jefe. El ministro del Interior actual firmó una carta de sujeción a Montesinos cuando era militar. Un tipo muy digno, muy pro. El encargado político de la Policía Nacional del Perú. Luego de casi 20 minutos de recorrido, Secada y la suboficial Luna Vetter llegan finalmente a la comisaría de Surquillo. Acá a la izquierda. Habría sido ahí donde, según la mujer policía, Pablo Secada le habría dado un empujón para que baje de su carro. Esta es su versión de los hechos. Por ser mujer este señor se ha calmado, me ha llevado por diferentes partes de la vía, por diferentes lugares, no quería ir a la comisaría, sobre qué le estaba cometiendo una infracción. Lo llevé a la comisaría y no quiso ir a la comisaría, se puso malcriado, me ha tratado mal, me ha denigrado como persona, me dijo que era una babosa. El economista de la Universidad del Pacífico con maestría en políticas públicas en la prestigiosa Universidad de Chicago y además regidor de la Municipalidad de Lima por el PPC durmió aquella noche en un calabozo de la comisaría de Surquillo. Y fue por este caso que el último viernes, Pablo Secada acudió a declarar al 12º Juzgado Penal de Lima que podría condenarlo a seis años de cárcel. Sin embargo, a su salida le puso paños fríos al asunto y dijo que su airada reacción fue porque los policías a cargo de la intervención en la avenida Villarán quisieron cobrarle una coima para librarlo de las infracciones cometidas. Algo que, por cierto, nunca firmó en su primera manifestación policial cuando quedó detenido en la comisaría. Ahora, él dice que cuando lo intervinieron, uno de tus compañeros, según su versión, le habría tratado de pedir una colaboración como para no sancionarlo. ¿Pasó algo de eso? ¿Tú lo has preguntado? No, en ningún momento, en ningún momento pasó nada de eso. Bueno, mis compañeros lo trajeron porque yo le había intervenido. El médico legista ha dicho que no había ninguna lesión. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que ocurrió exactamente para poder entender tu versión? O sea, él me empuja, me empuja. Al momento que he estado bajando del carro, me da un empujón. Voltó y le digo, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Y por eso es que yo me aparto del carro, me bajo al toque del carro y ahí fue, pues, ¿no? Mis colegas le pedían apoyo a mis colegas y todo eso. ¿Y de ahí siguió gritando en la comisaría o ya se calmó? No, en la comisaría también se puso malpiado con todos los efectivos, siendo regidor, todavía se pone así, ¿no? Y una persona que dice ser culta, como lo dice en la prensa. Así acabó el día de furia del regidor Pablo Secada en la comisaría de Surquillo. ¿Es acaso este el perfil de político que nuestra ciudad necesita para enfrentar la informalidad, el caos vehicular y la inseguridad ciudadana? Después de Nicolás de Rivera el Viejo, Luis Bedoya Reyes, Alberto Barrantes Lingán y Alberto Andrade Carmona, ¿cuál será ahora la opinión de la lideresa Lourdes Flores Nano? ¿Cuál es ahora la opinión de las mujeres limeñas y de los sufridos electores de nuestra amagullada y congestionada ciudad capital? Antes de todo soy una mujer. ¿Los hombres y las mujeres no somos iguales? Antes de todo soy una mujer. ¿No dicen que somos iguales que los hombres y las mujeres? Antes de todo soy una mujer.